Un tiroteo en el estacionamiento de una tienda Walmart en la ciudad de Duncan, en el sureño estado de Oklahoma, dejó tres personas muertas, entre ellos el autor de los disparos. El tiroteo ocurrió a las 10 horas y fue reportado a la policía local que arribó a las instalaciones del supermercado. Danny Ford, jefe de policía, informó que el responsable del tiroteo, quien utilizó un revólver para ejecutar la acción, fue localizado muerto en el área. Las víctimas son un hombre y una mujer que se encontraban en la tienda, pero aún no hay información sobre su identidad ni su relación con el responsable del tiroteo. La zona fue acordonada para emprender las tareas de investigación y las escuelas de la localidad fueron aseguradas para proteger a los alumnos y tomar medidas para revisar las instalaciones. En lo que va del año, han ocurrido 369 tiroteos en Estados Unidos, 45 de ellos en escuelas, de acuerdo al archivo estadounidense de violencia con armas de fuego.